¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ale! Tengo mi casa de ching. Me encanta el día y me encantan las casas de este video. Me lo pidió Mariana. Y hoy vamos a hablar acerca del año nuevo chino. Pero no el año nuevo chino como el video que les puse, aquí se los dejo. De China, ese no. Sino nos vamos a enfocar acerca del año de la serpiente. 2013 es el año de la serpiente y es un año que para todos los signos, como les había comentado antes en mi Facebook, va a ser un poquitito complicado. Un año de muchos retos y mucho esfuerzo tienen que ponerle a todas sus metas para que no se vayan a estancar. Este es el año de la serpiente, de la serpiente negra y de la serpiente de agua. La característica de la serpiente de agua es que va a haber mucho dinero, va a haber mucho dinero, pero también tienes que pensar bien en qué cosas vas a ocupar tu dinero. Viene la serpiente negra en el 2013. Entonces la serpiente negra no es como mala, pero sí tiene algunas cosas como inestabilidad, cambios inesperados, tienes que tener mucho cuidado, todo, 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 todo. En general tienes que pensar más antes de actuar, porque si no las consecuencias van a ser muy pesadas. En cualquiera, en cualquiera, en cualquiera de las cosas que hagas. Y bueno, eso es en general, ¿no? Pero eso lo remarca un poquito más en el año de la serpiente de 2013. No se espanten, los cambios van a ser muy fuertes. Yo, por ejemplo, después de mi vida sí ha habido cambios muy fuertes de todo tipo. Y espero que en su vida, pues si los hay, traten de controlarlos un poco. No se pongan tan, 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 tan que el mundo se va a acabar. Siempre hay cambios en la vida y siempre existe el yin y yang y existe todo esto que es simplemente la vida, ¿no? Entonces, no se pongan tan nerviosos, ¿vale? También me preguntó Mariana, ¿qué es ella como serpiente? Bueno, como serpiente, las serpientes tienen características de ser personas muy percaces. Son personas que les gusta mucho la moda, que les gusta mucho salir y hacer amigos. Algunas. Depende del tipo de serpiente que seas. Son muy sociables, pero con cierto tipo de personas. Si como que ellos no encajas como en su círculo, o sea, no les cae. Y punto final, no les caíste. También las serpientes tienden mucho a ganar dinero, pero así como lo ganan, lo gastan. Les cuesta mucho trabajo llegar a metas que ya se han propuesto. Les cuesta trabajo alcanzarlas. Entonces, tienes que centrarte un poquito y pensar antes de actuar también. Les gustan mucho las artes, les gusta mucho la música. Son personas que pueden apreciar más que cualquiera de los otros símbolos el arte, el esplendor, la belleza. Aunque también son personas un poquito egoístas. Son personas que no con cualquier otra persona les va a dar, ¿no? No son como otros símbolos que a lo mejor dan y dan y dan. Por ejemplo, el puerco es uno de los símbolos que da, que da, que da, que da mucho. No importa si las otras personas son malas o no le agradecen, ¿no? El puerco siempre va a dar. No sé si entienden de lo que estoy hablando, pero si no, acá les dejo los símbolos chinos. Entonces, sí, estas son como algunas características de la serpiente. Y la serpiente se lleva muy bien con algunos símbolos. Su compatibilidad es muy buena con el buey y con el gallo. Con los que más o menos se lleva son con la rata, con el caballo, con la cabra. O también en algunos les dicen, lo conocen como oveja. Con los que no tienen nada de compatibilidad, dicen según, con el tigre y con el puerco. Son como de buena suerte este año para la serpiente. Son el amarillo y el rojo. Números de la suerte para la serpiente son el 247. Y los lunes son los días de buena suerte para la serpiente. Esto es un poquito de lo de los detalles. Voy a tratar de escribirlo en mi blog. Tengo un poco a mi blog, pero voy a tratar de escribirlo para que ustedes puedan leerlo. Y puedan ver más o menos cómo es el año de la serpiente. Que sí es un poco difícil. He escuchado a muchas personas que sí está como que un poco difícil la situación en muchos aspectos. Pero no se desanimen. Sigan adelante. Es como de esos años en los que sientes que como que no avanzas. Como que sigues caminando en el mismo lugar. Pero no tienes que sentirte así como que tan rápido, ¿no? El año que viene, que es el año del caballo, vas a estar así como que súper rápido y súper agitadísimo en muchos aspectos de tu vida. Y este como que año de la serpiente es como para que estés más prevenido. Y tengas como más cuidado con las cosas que pasan. Pero sigue con tus metas, tus sueños, tu carrera o lo que estés haciendo. Pero como paso a paso y preciso, ¿no? Este es mi consejo que les daría. Están en la serpiente. O sea, un trece. Repiente negra. Serpiente de agua. Entonces les doy besitos. Les mando besitos. Cuídense mucho. Y nos vemos después. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.